Se aplican cuatro fuerzas a una viga de acero laminada W200 x 41,7. Esta es una viga estandarizada. Las propiedades de esta viga se consiguen en las tablas en el apéndice del libro. Bueno, como se muestra en la figura, entonces ahí está la viga y ahí están las cargas. Determine los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante en el punto A. Entonces miremos la viga, miremos las cargas, es una viga W200 x 41,7 y ahí está ubicado el punto A, ¿no? Ahí está la sección transversal puesta. Bueno, entonces lo que vamos a hacer inicialmente es sacar las propiedades del apéndice. Entonces uno va al apéndice y busca allá en el apéndice viga W200 x 41,7 y encuentra las propiedades de esa viga. Bueno, entonces estas son las propiedades que aparecen allá en el apéndice para esta viga W200 x 41,7. Bueno, vale la pena aclararles una cosa. Se llama 200 o este 200 correspondería a la altura del perfil y el 41,7 corresponde al ancho del perfil. ¿Listo? Que usted los tiene acá, que es este D, que son 205 y el otro se llama B sub F, que es este 116 milímetros. Perdón, este 41,7 no es el valor del ancho, ese es el valor del peso, pero más adelante vamos a ver qué es esto. Bueno, la ventaja de trabajar con vigas estandarizadas es que ya están todas las propiedades determinadas. Ya está el área, están los espesores, están los momentos de inercia, fíjese. Entonces ya podemos empezar a trabajar. Entonces, como me piden el esfuerzo en el punto A, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el corte, ahí en el punto A, mostramos el corte y sacamos el sistema equivalente, ¿no? Sobre la sección cortada. Y eso es lo siguiente. Bueno, ahí está hecho el corte y están establecidos los ejes coordenados. Ahora lo que vamos a sacar es la sección equivalente y empezamos a trasladar la carga de 100. Entonces, ojo, empecemos con la de 100. Es una carga axial, ¿cierto? Luego, ya sé que la tengo que colocar en el centro de la siguiente manera. Ahí está puesta en el centro, ¿cierto? En el centroide de la sección. Entre otras, como es una viga regular, el centroide queda en la mitad de su altura y en la mitad de su ancho, ¿no? Ahí exactamente donde están los ejes coordenados, el origen de los ejes coordenados. Ahí queda el centroide de la sección. Bueno, pero fíjense que la carga de 100 no estaba, o sea, si usted saca la línea de acción, no le va a pasar por el centroide de la sección, sino que está a esta distancia, ¿cierto? Lo que hace que se me genere un momento, ¿alrededor de qué eje? Alrededor del eje X. Entonces, miremos, ese momento sería, acá si lo hiciera, sería un momento así, alrededor del eje X. Eso es lo que genera esta carga con respecto al centroide de la sección. ¿Cuánto valdría ese momento alrededor del eje X? El valor de la carga, ¿cierto? ¿Por quién? Por esta distancia, mire. Por la mitad de la altura, ¿no? Exactamente por la mitad de la altura. Entonces, abajo de una vez vamos a colocar los valores. Bueno, hemos calculado hoy el momento en X, entonces la carga, que son 100 kN, por la distancia, dijimos que esa distancia era esta distancia, que era la mitad de la altura de la viga, o sea, 102.5, como está en milímetros allá, pasando la metros, y este me da el momento en X. Bueno, ese momento en X nos da positivo, o nos da negativo. Miren hacia dónde va el eje X positivo, miren la rotación, como es acá. Entonces, si hacemos la regla de la mano derecha, ese momento nos da negativo, ¿no? Listo. Bueno, entonces ya podemos trasladar esa carga, pero todavía no coloco el resultante de momentos en X, por si me aparece otro momento en X. Bueno, ahora vamos con las cargas de 8 kN. Ojo con lo siguiente. Si yo considero el eje vertical acá, fíjese que una carga está a la derecha y otra carga está a la izquierda del eje. Con respecto a ese eje, la carga de 8 kN me generaría un momento, que sería momento, ¿qué? Torsor. Momento de torsor 1. ¿Qué valdría cuánto? 8 por esta distancia, ¿cierto? Los 8 kN por esta distancia, o sea, por la mitad de la altura de la viga. Y ese momento de torsor será positivo. Pero la otra carga de 8 también, ¿cierto? Que es esta, me genera un momento de torsor, ¿cómo? En sentido contrario. Un momento de torsor 2 en sentido contrario. ¿Qué vale cuánto? 10. Exactamente lo mismo. Luego, cuando yo lo sume, ¿cuánto me da el resultado del momento de torsor? 0. Entonces, como me da 0, no lo calculo, porque pierdo el tiempo, ¿cierto? Sumando y expresando lo mismo. Sin embargo, las dos combinadas me van a generar una carga de ¿cuánto? De 16. ¿En qué dirección? Entonces, si vamos a los ejes hacia X negativo. Entonces, la voy a trasladar. Voy a trasladar esa de 16 kN en eje X negativo. Bueno, entonces ahí hemos colocado la de 16 kN a lo largo de eje X negativo. Ahora, fíjense en lo siguiente. Recuerden, estos 8 y estos 8, como dan en X, la resultante es 16, ¿no? En X negativo. Y entonces ahí la trasladé. Pero me falta un efecto. El torque que genera, o la rotación que genera sobre mi viga esta de 16, con respecto aquí al corte, con respecto a esta sección. ¿Qué rotación me genera? Será una rotación así, ¿cierto? ¿Alrededor de qué eje? Entonces, sería alrededor del eje Y. Esa rotación sería así. ¿Listo? O sea, la rotación así, alrededor de mi eje Y. Bueno, el sentido de la rotación es negativo, ¿no? Negativo porque recuerden que el eje Y positivo apunta hacia atrás. Y esta rotación haría que mi dedo pulgar se extendiera hacia adelante. Entonces, ¿cuánto vale esa rotación? Entonces, la carga 16 kilonewton. Bueno, 16 por 10 a la 3 newton, ¿cierto? Bueno, ya dijimos que negativo. 16 por 10 a la 3 newton. Por la distancia, la distancia es esta distancia de acá hasta acá, 600 milímetros. O sea, 600 menos 9,6 kilonewton metro. Bueno, ¿qué nos falta? La carga de 25, ¿cierto? Esa carga de 25 es una carga que va hacia Y negativo, ¿no? Entonces la voy a dibujar. O sea, Y negativo no, hacia Y positivo. Se me olvida que el positivo es hacia el otro lado. Hacia Y positivo, ¿cierto? Más el momento que me genera esa carga. Momento alrededor de qué eje me genera esa carga. Entonces fíjense que la rotación es así. O sea, momento alrededor de este eje, que es el eje X. Ahora, ¿hacia alrededor del eje X positivo o X negativo? Negativo, ¿cierto? Bueno, entonces realmente el momento va así. Alrededor del eje X negativo es esa rotación. ¿Y cuánto vale esa rotación? Entonces aquí colocamos momento en X y negativa. ¿Cuánto vale? El valor de la carga que son 25 por 10 a la 3 newton. Por la distancia. ¿Cuánto es esa distancia? Bueno, 0,5 metros, ¿cierto? De una vez, 0,5 metros. Y ese momento en X nos dio menos... Menos 12,5 kilonewton metro. Entonces ahora lo siguiente. Fíjense en los momentos. Yo todavía no he colocado el sistema equivalente de momentos tras la de las cargas. ¿Listo? Más los momentos no lo he hecho. Y no lo he hecho es porque quería que se dieran cuenta que hay momentos en X debido a la carga de 100 y hay momentos en X debido a la carga de 25. Entonces debo sacar el resultante de esos momentos. Entonces, ¿cómo saco el resultante de esos momentos? Pues sencillamente la suma algebraica. Como ambos son negativos, el momento resultante en X me dará negativo. ¿Y de cuánto es? Bueno, ahí hemos dibujado el momento en X. Fíjense la rotación. Si usted sigue esa rotación, su dedo pulgar le apunta hacia el lado de X negativo porque el momento en X era negativo. Este es el resultante. Vale menos 22,75. Y ahí aparece dibujado. ¿Listo? Bueno, ahora nos falta el momento en Y. ¿Cierto? Pero fíjense que el momento en Y solo tenemos ese. Entonces ese ya está el resultante. Entonces vamos a dibujar el momento en Y. Bueno, y ahí hemos dibujado en morado el momento en Y. ¿Cierto? Si usted sigue la rotación con su dedo pulgar como está indicada la flecha curva. Entonces su dedo pulgar, perdón, con sus cuatro dedos y estira su dedo pulgar le apuntaría hacia Y negativo. Porque el momento en Y, aquí está, es negativo. ¿Listo? Bueno, y ese es ya mi sistema equivalente. Ahora ubico mi punto de estudio. Entonces vamos a ubicar el punto A. Bueno, ya hemos posicionado el punto A en nuestro dibujo. Ahí está en verde. La posición del punto A. Entonces ahora sí ya puedo empezar a calcular los esfuerzos normales. Entonces, esfuerzos normales para el punto A. Recuerde que los esfuerzos normales se dan por carga axial. Que me genere tensión o compresión. Y por los momentos flexores. ¿Listo? En este caso los momentos flexores son MX y MY. No hay momento torsor. Si hubiera momento torsor, o sea que me retorciera la viga, tendría que ser alrededor del eje Z. Pero no obtuvimos un momento en Z. Entonces los otros dos momentos se llaman momentos flexores. ¿Listo? ¿Listo? Empecemos por carga axial. ¿La carga axial es cuál? ¿De las tres? ¿La 25, la 16 o la de 100? La de 100, ¿cierto? Axial. O sea, a lo largo. Entonces, calculémoslo. 100. Estos son 100 kilonewton. O sea, 100 por 10 a la 3 newton. Sobre. Recuerde que es carga sobre área, ¿no? Los esfuerzos por carga axial. Carga sobre área. El área, pues el área de toda la sección que nos la da la tabla, 5.310 milímetros cuadrados. Entonces aquí, 5.310 milímetros cuadrados. Pero aquí de una vez pasamos estos milímetros o hagámoslo aquí aparte. Bueno, entonces aquí estamos haciendo la conversión. 5.3 por 10 a la 3 milímetros cuadrados, ¿cierto? Eran 5.300, pero coloqué 5.3 por 10 a la 3. Y un metro cuadrado son 10 a la 6 milímetros cuadrados. Bueno, entonces aquí podemos simplificar 3 de acá con 3 de acá. Y entonces nos quedan 3 abajo que subirían como 5.31 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y esto ya son, ¿qué? Metros cuadrados. Este es el valor que vamos a colocar acá. Bueno, hemos colocado el valor ahí. Ahora, como esa carga, ¿qué le hace a mi sección? La carga de 100 kilómetros. Fíjense que está entrando a la sección. ¿Qué le hace? Tensión o compresión. Compresión quiere decir que aquí colocamos el negativo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con el momento en Y. La pregunta es, perdón, con el momento en X, el verde. ¿El momento en X le genera algún esfuerzo sobre el punto A? Momento en X. Miren la flecha. Tensión. Genera tensión, ¿cierto? Porque saca material de este lado para llevarlo al otro lado. Saca material de acá para tratar de llevarlo, o sea, estaría actuando hacia arriba, ¿sí o no? Sobre el punto A, el momento en X. Entonces, ¿en qué genera? Tensión. Entonces, ¿cómo es tensión? Entonces, vamos a sumar, ¿cuánto vamos a sumar? El valor de ese esfuerzo dividido al momento. ¿Qué es? El momento en X. ¿Cuánto nos vale el momento en X? Bueno, 22,75 por 10 a la 3 Nm. Ojo, este menos que está acá, yo lo utilicé para hacer el dibujo y me estoy guiando por el dibujo, por la dirección de la flecha en el dibujo y por esa dirección de esta rotación, fue que deduje que este punto, o sea, el punto A, está en tensión, ¿listo? Entonces, como está en tensión, por eso aquí coloqué en la ecuación más, ¿listo? Porque hay otra forma de trabajar, y es teniendo en cuenta todo el tiempo los signos, pero yo no estoy haciendo eso, sino que estoy teniendo en cuenta son las rotaciones. Entonces, momento, por el C. C es la distancia del eje neutro al punto. En este caso, si estoy hablando del momento en X, el eje neutro sería el eje X. ¿Qué distancia hay desde el eje X hasta el punto A? O sea, tendría que calcular esta distancia, ¿cierto? ¿Cuánto es la distancia? La mitad de la altura, o sea, ¿cuánto? 102,5, pero estos son milímetros, ¿no? Entonces, por 10 a la menos 3 metros, sobre el Y. ¿Qué Y tomamos? El YX, correcto, el YX. Y entonces vamos aquí a la tabla y el YX es 40,9 por 10 a la 6 metros a la 4. 40,9 por 10 a la 6 milímetros a la 4, entonces me toca pasar eso a metros. Entonces, recordemos que un metro a la 4 son 10 a la 12, ¿no? 10 a la 12 milímetros a la 4. Porque recuerde que de metros a milímetros hay tres altos, ¿sí o no? Pero como estoy a la 4, 3 por 4 es 12, entonces por eso me da ese 12. Y ahí ya cancelamos los milímetros a la 4. Bueno, y finalmente ese 10 a la 12, ¿qué pasa? ¿Qué nos va a pasar al numerador, sí o no? Bueno, el otro momento flector es el momento en Y. Miren el momento en Y. ¿El punto A está sobre el eje Y? No, está retirado. ¿Listo? Luego, el momento en Y genera esfuerzos normales sobre el punto A. ¿Será de tensión o será de compresión? Entonces, mire, este es el eje Y, el punto A está de este lado y la flecha va en este sentido. Entonces, comprimiría al punto A, ¿sí o no? Entonces, como comprime aquí voy a colocar menos y voy a calcular el esfuerzo generado por ese momento en Y. ¿Qué es? El valor del momento en Y. Entonces, ¿cuánto vimos que era el momento en Y? Menos 9,6. Bueno, 9,6 por 10 a la 3. Ese es el momento en Y. Por la distancia que hay desde el eje Y hasta el punto A. Sería esta distancia, ¿cierto? Entonces, me toca venir aquí al gráfico y esa distancia cuánto es. Esa distancia que buscamos es sencillamente, miremosla acá, la distancia de acá hasta acá. ¿Cómo la hago? Sencillo, ¿no? Todo esto cuánto vale? Vale la mitad del ancho de la viga. El ancho de la viga es BF que es 166. O sea, la mitad es 83. Entonces, 83 hay de acá hasta acá. ¿Y a esos 83 qué le quito? A los 83 le quito los 75. ¿Y cuánto me da? 8 milímetros, ¿cierto? 8 milímetros es la distancia desde el eje Y, del eje neutro que es el eje Y, al punto A. Listo. Luego la distancia es 8 por 10 a la menos 3 metros. Sobre el I. ¿Qué I vamos a tomar? El IY porque estoy trabajando un momento en Y, entonces el IY. ¿Cuánto nos vale el IY? 9,01 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Bueno, y al hacer las operaciones y hacer las simplificaciones obtenemos que el esfuerzo normal en el punto A es 29,66 megapascales. Gracias. 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 Gracias.